hola millones de bendiciones gracias por ver gracias a todas por estar ahí yo estoy súper contenta de estar una vez más con todas ustedes si no ajuste en la pantalla de su celular o de su computadora si tengo mi pelo hoy rizado está esto es una de las razones porque yo no me doy queratina en el pelo porque me gusta pues a veces uno variar y este es mi pelo rizo así que me encanta cómo se me ve así que el día que quiero estar rebelde o estos días en puerto rico es que están un poquito como que así loco lloviendo húmedo y mi pelo es tan grueso que realmente coge mucha humedad pues no voy a pasar el trabajo de pasarme blower para entonces mojarme el pelo y la lado tener unos cuidados que realmente sé que no lo voy a tener así que en mis pantallas me encantan así que hoy estoy bien festiva y claro que estoy bien festiva porque hoy tenemos sorteo así que si te quedas hasta el final de este vídeo van a saber cuáles son los premios así que vamos a comenzar rapidito esta ha sido mis compras del mes de diciembre unas han sido de sephora de batán bodywork y en lo otro ha sido de color pop así que estas son unas compritas que yo he realizado con algunos descuentos ustedes saben que las tiendas en estos meses de navidad pues se vuelven locas tirando descuentos y yo creo y les recomiendo que proyecten un gallo así que disculpen verdad en los efectos especiales pero pues realmente si no lo hago hoy no sé cuándo lo voy a hacer un vídeo a ustedes este así que hay que aprovechar el tiempo y al hilo a lo que le estaba diciendo pues las tiendas se vuelven locas y entonces yo decido ahorrar un dinerito todo este tiempo que sephora tiró una venta o hace unos descuentos a final de mes de a final de años quiero decir el cual verdad tiene diferentes bonos para las personas que compramos o somos así o hace fuera para que tengan una idea y a mí yo compro o compré este año alrededor de 500 dólares si sé que es mucho pero mi gente la vía y vírus compran más es de mil para arriba así que yo recibí un descuento de 20 dólares con una compra de 75 dólares o más y a través del año este pues he ido probando diferentes productos y me ha aguantado bien brutal mi hermana para no verla hacer el daño y poder cogerlos en descuento les cuento que se fuera pues hizo esta venta y yo tenía unas cositas ya en mi wish list en el carrito de sephora pero como las primeras que compran son las vía y vírus obviamente pues ellas tienen el privilegio de comprar más rápido para que puedan entender un poquito cómo funciona esto pues ellas compran un poquito más rápido o quiero decir más más y más adelante más adelante que nosotras la vía y vírus porque obviamente ellas gastan más dinero así que cuando tuvieras a ver cositas que están en clientes o que cositas aquí que son súper bueno cuando tuvieras a ver como me pasó y que tenía dos kits y de momento cuando entró ese esa venta este con este cupón ya al ratito cheque y ya lo que tenía en mi carrito ya no estaba yo pero como yo había visitado la tienda anteriormente sé que habían estuches que habían cantidades que yo dije bueno yo espero llegar y compré entonces en la tienda porque realmente sentía que me iba a ahorrar un montón de dinero y éste la compra iba a valer la pena así que más sin más que hablar ya les hice la introducción cómo es que funcionó del vía y vírus pues decidí comprar estoy hablando de sephora este set que me costó 32 dólares es un set de los favoritos de ojos o de peste quiero decir de rímel de sephora me trae unas pestañas de juda beauty a ustedes saben que estas pestañas cuesta como cuestan como alrededor de 15 dólares y me trae esta máscara que yo estaba loca por probar la he escuchado muchas reseñas de chicas que le han gustado y que le gusta apuestan a esta máscara esta es la de its cosme de y realmente es full size es una de las cosas que me llamó la atención porque solamente esta máscara cuesta como 20 y 25 dólares 20 tanto dólares este y obviamente con los tases pues ya ustedes saben cómo va las entre estas dos cosas ya yo tengo los 35 dólares o 32 dólares que me costó en el set entonces las pestañas misma misma me mataron miren aquí estas son las número 8 de juda y se ven bellas son unas pestañas bien dramáticas bien dramática me encantan entonces este tienen lo que es una máscara de su face una de nars una de tarde en mi máscara favorita o sea que ya en estas tres cosas me pasé este mi máscara favorita que es la de benefit en las rolas lashes que esta es la mejor máscara mejor 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 máscara se la recomiendo al 100 si quieren una máscara de high-end yo siempre he dicho que en en la farmacia hay este máscara buena pero si quieren una de high-end pues se van a la segura con esta tiene una de iva en san loren que está buenísima tiene una de mío que tiene una de empan esto es de palma graf sí que yo dije yo necesito probar esa máscara y ya he escuchado cositas buenas una de margeco que he probado y como que no tengo mis dudas y está la lashcraft de sephora que también tengo mis dudas en cuanto a ella la y ves a loren es buena esta de tu face no la he probado esta de nars tampoco esta de tarp tampoco y mi mi máscara favorita así que díganme en ustedes si no valió la pena esta compra es tremenda oferta por 32 dólares así que estaba en 48 dólares pero este después ellos la bajaron a 32 así que super como hace mi hija de verdad que cuando la vio de 20 para la cadena que estuvo conmigo entonces otro de los estuches que compré fue este estos dos eran los que estaban en mi carrito y realmente esto es bueno el de sephora hay una persona que yo siempre hablo en sephora con él y me dice este estuche ha valido la pena cada centavo y lo habían bajado de 75 dólares lo habían bajado creo que yo creo lo que yo pienso como en y tiene un labial de charlotte tilbury tiene aquí un esta es el de charlotte tilbury es full size tiene una beauty blenders full size tiene un polvo matificador de la línea de su face pero yo estoy hablando que hay muchas muchas la 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 y yo les puedo abrir esto y yo necesito que ustedes vean esto y las vitaminas ya no están que es de la marca home que son para crecer el pelo la vende sephora así que ya me las estoy comiendo de hecho ahorita me comí una y entonces pues tiene todos estos productos por el labial y ustedes saben que esto se fueron los 38 dólares este labial es carísimo conco tiene una máscara tengo muchas máscaras para probar así que en su premio creo yo que les voy a incluir algunas máscaras para que prueben este de alas este es un tamaño full size un brown pencil de la línea de x cosmetic este es una vela de west y esto no recuerdo que lo que es pero es algo para la piel un ser un de sombrero y el matificador y una cremita de sol de janeiro Dios mío cada vez que yo voy a sephora realmente tengo que contarme esto porque es que huele tan y tan y tan espectacular que yo no les puedo yo sé yo no les puedo explicar lo rico que huele esa crema de sol de janeiro y el splash para el paletín o sea yo voy y tengo que juntarme el splash así que todo esto estoy súper contenta con mi compra este les voy a enseñar el labial de charlotte tilbert así este se llama y lo tengo mis espejuelos tengo este se llama pilota y es bello un color bien precioso para diario miren qué hermoso aquí que está la luz miren qué bello y es bello 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 de verdad que sí y creo que por el precio esto cuesta como 30 o 35 dólares no estoy muy segura y ya pues ahí ustedes saben una beauty blender esto es una esponja pero en forma de moda se llama power pack puff así un polvo matificado para este es un matificador perfect pitch matificante serín powder de la línea de su face este del beach y ya les dije pues entonces entonces tiene dos productos del pelo en una fundra y champú de la línea libre living proof que yo lo uso usted no se imaginan cuánto y un spray de pelo un fijador de pelo y me mató realmente me mató ese estuche no sé si las 10 pero que hacen hasta el final que tengo lo que es el sorteo compré este que me costó 25 dólares de la línea del sol de janeiro esto está buenísimo creo que déjenme en abrirlo yo no le he abierto yo quiero estas cosas y yo honestamente no es abierto tiene un siempre se me calla algo un shower y esto huele delicioso esto que siempre que voy a hacer fuera lo vacío esto me encanta esto me encanta dios es que esto y una cremita de la línea del sol de janeiro obviamente el puche completos de sol de janeiro y creo que está súper bien por 25 dólares tengo mi línea de sol de janeiro entonces el de las compritas de batán body world compré este verla jabón de manos me costó como 2.95 2.95 siempre tengo uno lo que es en el fregadero y también tengo uno en los lavamanos qué más tengo por aquí a mi hand sanitizer que no pueden faltar siempre en esta época los compro porque los quedan bien económicos y ustedes saben que yo tengo esto hasta miren en el carro en el bulto de mi nena en todos lados tengo de esos ham sanitizer desinfectante de manos entonces de sephora y terminando ya con sephora terminando con sephora compré esta línea yo estaba buscando la línea de philosophy que la voy a hacer una orden ahora online ahora 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 este y conseguí esta limpiadora que me encanta se la recomiendo de verdad que si la uso con mi clara sonic y me deja la la piel súper linda es un es clíncer y tonel a la misma vez dice que está hecho con ingredientes naturales y es de la línea reformada se le podría decir si de ese fuera y una de las cositas que yo estoy súper happy y porque yo hacemos una pausa aquí déjenme Entonces una de las cositas es que yo quise aprovechar esto fue la base de esta es la dior backstage face and body from foundation esta base es una base que te promete dejar un acabado natural libre de brillos y realmente ya cuando fui a sephora posteriormente había pedido unas muestras y la muchacha muy amable ustedes saben que en sephora son bastante amables me regaló unas muestras y estuve utilizando alrededor de una semana y realmente me convenció me convenció de una forma que yo dije la necesito en mi vida las bases yo tengo la de chanel pero las bases de dior vamos a hablar aquí un poquito de bases me voy a detener y disculpe las bases de dior de las bases que yo he probado este así que no son tan caras pero tampoco son tan barata es esta de dior porque esto lo que cuesta son como 40 dólares son excelente aparte de que esta es water proof es una base que a mí en lo personal me ha gustado yo tenía la dior no recuerdo el nombre se me acabó ya obviamente porque lo más que uno utiliza son las bases así que es esta que ustedes ven aquí extraer lo mismo que trae una base regular 50 mililitros así que que les puedo decir me encantó es la base nueva de ellos la dior backstage y es altamente recomendada si tú tienes piel grasa realmente te la recomiendo pero mis consejitos siempre ha sido que vaya a sefora y pide unas muestras casi siempre la muestra te da para tres o cuatro días y la muchacha es muy generosa está para una semana y depende el uso que usted le dé este así que éste la puede probar y si se siente cómoda con ella y quiere invertir aunque eso pues varía porque usted puede si algo no le gustó la política de sefora es devolver verdad los productos que usted no le guste pero yo para irme la asegura y que realmente necesitaba una base ya porque ya la mía de chanel se está acabando y necesitaba como que probar otra base y yo sabía que las de chanel las de dior son tan buenas por la verdad probado anteriormente que me fui con esta y no me arrepiento tiene un poquito de aroma pero se va muy rápido pero realmente se la recomiendo luce así es la dior backstage entonces de color pop adivinen que ahí la tengo al revés miren qué belleza dios mío es de la colección de frozen la película frozen 2 esto ustedes saben que es las que me siguen en instagram y facebook y mi hija es bien bien fan de frozen que hijo yo creo que en estas alturas no es de frozen así que les recomiendo que me sigan porque ahora les voy a hablar sobre el sorteo es así tiene unos colores espectaculares les voy a decir algo no les voy a leer los nombres porque éste son en rose gold y me comen la vista una cosa espectacular pero si les voy a hacer lo que es el swash de estos colores de este y este deben hacer del de glitter es bello aquí estos son los swatches hay de cuál fue aquí los swatches de y pimenta súper bien ustedes saben que el color pop es una línea económica pero tiene una buena pigmentación así que les recomiendo las sombras de ellos para ser honesta qué mejor forma de conocer la marca que comprando esta paleta porque honestamente no había no había que yo recuerde que yo recuerde haber probado nada de color pop mi hija cuando la vio se volvió lo que le dije esto no es para que nos vamos al sorteo o que de premio yo les tengo ustedes y esta es muestra de agradecimiento por todos los años que ustedes me han seguido y tengo personitas vamos a la melancolía tengo personitas que realmente aquí me han seguido desde muchos años y estoy muy agradecida por esa mes por eso me siento súper bendecida por por contar con cada una de ustedes así que ya sin mucho porque voy a llorar aquí literalmente mi hermana lloro lloro este les voy a estar a estar sorteando no lo bueno no lo anuncié aquí porque no quise como que anunciarlo porque no quiero que mucha gente se meta así que éste estas pantallas de la línea de bellas miren qué hermosa me encantan las perlas ustedes saben que con las perlas vamos a la asegura este son es súper bonitas de verdad que sí creo que ahora este serían verdad un éxito es que con las perlas usted no falla de verdad con las perlas usted siempre es un accesorio que siempre va a estar dando que hablar la famosa esponjita de word and white excelente se las recomiendo al 100 si usted no se la gana y realmente la ve por ahí se las recomiendo es buenísima mejor que la beauty blender mil veces entonces esta paleta de la línea de su face a mí yo estuve un tiempo que amaba las flotas de su face pero es que tengo tantas tantas paletas de maquillaje que decidí ya no comprar pero decidí está para ustedes ay y huele a mantequilla de maní es esta que está aquí tiene unos colores preciosos para diarios para darle un post de color también obviamente para por la noche pero una por una paleta bien ponibles tiene un iluminador un blog y esto póngale con que es con highlighter obviamente no les voy a hacer su más porque es nueve cita así que es me encanta el empaque también es una latita que es súper linda y esta es para una de ustedes con mucho amor y mucho verdad muchas buenas vibras se le podría decir así que cuáles son las reglas están suscritas a mi canal y el sorteo va a ser en mi página de beauty style amigo así que si usted no tiene facebook and so sorry pero las reglas las voy a dejar todo en la cajita de información el sorteo estará hasta el día 30 de enero perdón hasta el día 30 de diciembre a las 12 de la noche es internacional y cualquier persona puede participar así que las reglas estarán aquí y una de las cosas es que estas fotos en las fotos del premio van a estar en en facebook y usted va a tener que comentar en la foto y etiquetar a dos personas así que eso es lo más que le puedo decir millones de bendiciones se me cuida